Bienvenido a tu ración diaria de internet. Este hombre es Mike, un experto en animales. Y en este vídeo nos muestra cómo es el día a día conviviendo con un chimpancé. A este búho le han puesto un trajecito muy cuco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un vendedor ambulante que te prepara caramelo casero. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, si es así, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal, también puedes convertirte en mi Patreon para poder ver episodios exclusivos y obtener otras recompensas, y sin más, nos vemos muy pronto con más contenido.